Ingresa la sextísima señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Nos encontramos reunidos en la Plaza de Armas de la Base Aérea del Callao, Mayor General FAP Armando Reboredo Iglesias, para participar de la ceremonia e inauguración del ejercicio multinacional del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Americanas, Cooperación 9, Perú 2023. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Señor Ministro de Defensa, Señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes Generales, distinguidos embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, oficiales y personal militar de la Fuerza Armada del Perú, y países cooperantes, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Nada más oportuna la realización de este evento en el Perú. Hasta hace poco, nuestro país ha soportado intensas lluvias e inundaciones, a consecuencia del paso del ciclón Yacu por nuestras costas del norte, que han dejado un lamentable saldo en pérdidas de vidas humanas, heridos, familias sin viviendas, agricultores que vieron arrasados sus terrenos de cultivo, entre otros. Las fuertes lluvias e inundaciones afectaron principalmente a las regiones del norte, donde aún seguimos trabajando junto al pueblo y sus autoridades para mitigar el impacto de los embates de la naturaleza y brindar alivio a nuestras hermanas y hermanos damnificados. Estoy segura que ustedes, distinguidas y distinguidos embajadores de los países de las Américas que participan en este ejercicio multinacional, también han vivido y enfrentado desastres naturales y saben lo que significa en cuanto a daños, destrucción y desolación. Los fuertes sismos que han azotado a nuestros países, los aludes, los aluviones, las sequías e incluso la pandemia que hemos vivido hace pocos meses y aún todavía nos tenemos que cuidar, ha mostrado la vulnerabilidad de nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, nos han enseñado que debemos estar unidos, que debemos intercambiar experiencias, conocimientos, entrenamientos, que debemos fortalecer nuestras capacidades, nuestra cooperación para enfrentar juntos a los riesgos y a la adversidad. Por ello, saludo que el ejercicio multinacional del sistema de cooperación de las fuerzas americanas tenga lugar esta vez en el Perú, con la participación de las fuerzas aéreas de nuestros países. Este ejercicio tiene como objetivo mitigar conjuntamente los efectos de desastres naturales, como un terremoto de gran magnitud o el fenómeno del niño que podría presentarse en los próximos meses. Quiero destacar en ese sentido la presencia de las delegaciones de las fuerzas aéreas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Hoy más que nunca, debemos reafirmar la hermandad de América, la unidad de América, la fortaleza de América como un continente que se pone a la cabeza de las capacidades y tecnologías para enfrentar juntos a los desastres naturales. Estos ejercicios combinados nos permitirán estar preparados para poder prestar el apoyo aéreo necesario en caso de una emergencia de grandes dimensiones, si es necesario incluso con el personal y las unidades aéreas de otras naciones. Las fuerzas aéreas son las instituciones más consagradas de nuestros países. En el Perú, hoy la FAP se ha convertido en el soporte de quienes más lo necesitan. Cada vez que la naturaleza ha golpeado realizando ellos los puentes aéreos, llevando ayuda humanitaria, demostrando que la fuerza aérea del Perú es la fuerza de todas las peruanas y de todos los peruanos. En las últimas semanas, en medio de la emergencia por las lluvias e inundaciones, se han realizado 15 movimientos de aviones con 65 horas de vuelo. Estas han servido para el traslado de ayuda humanitaria a diferentes regiones del país. Además, se efectuaron 19 movimientos de helicópteros con 295 horas de vuelos que han servido para el rescate y evacuación de personas y el traslado de ayuda humanitaria. Gracias a la Fuerza Aérea, a nuestras Fuerzas Armadas, al Instituto Nacional de Defensa Civil y otras instituciones, se ha transportado cerca de 2 mil toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos, herramientas, carpas, maquinarias, enseres, abrigos, etc. Estas fueron llevadas a 11 regiones afectadas por las lluvias intensas en el marco de la Declaratoria del Estado de Emergencia. En la región Piura, ya se han realizado 197 intervenciones entre limpieza de escombros, descolmatación de ríos, retiro de lodo, abastecimiento de agua potable. Actualmente, en Tumbes están trabajando 41 maquinarias y equipos como hidrojets y motobombas. Nuestras instituciones y nuestras Fuerzas Armadas han desplegado todas sus capacidades humanas y logísticas disponibles para ayudar a quienes más lo necesitan. Como Presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y aflegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país. El Perú reconoce su compromiso, su esfuerzo, su desempeño, incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población. La emergencia climática se ha disipado, pero nadie puede asegurar que la adversidad no va a volver a asolar a nuestro país. Y cuando ello ocurra, debemos estar preparados. Estado, autoridades y ciudadanos. Convoco desde aquí a la unidad del pueblo peruano. Somos un pueblo que frente a la adversidad nunca se ha quebrado y nunca se quebrará. Y cada vez que tenemos que enfrentarla, sabemos ponernos de pie y volver a caminar. En los últimos meses hemos afrontado varias crisis, una tras otra. Una crisis política y social, una crisis climática, una crisis económica, todo ello en medio de un escenario económico internacional adverso. Nos ha tocado estar al frente del gobierno en un periodo difícil, pero estamos demostrando que tenemos la fuerza y el coraje para sacar adelante a nuestro país. De la mano, claro que sí, de nuestras instituciones, de la población civil, de la comunidad en general. La fe que empieza a recuperar, la esperanza que nunca la hemos perdido, mantiene a nuestro Perú unido. Un Perú fuerte, un Perú justo, un Perú solidario e inclusivo, pero un país que quiere y busca su desarrollo. Muchas gracias. 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 Material de atención prehospitalaria para el personal que es evacuado de una situación adversa de acuerdo al desastre natural y contamos con el trípode para en caso de rescates en espacios confinados. ...500 kilos y 10 operadores especiales equipados. Es un equipo táctico para que nuestros helicópteros puedan participar en lo largo y ancho de este equipo. ...acá podemos apreciar una de las capacidades que es el sensor térmico que en cada kilo permite, podemos ver el cálculo de la temperatura. ¡Gracias!